Buenas a todos y todas. Bueno, mi nombre es Gastón, estoy desde la UAEX del ISEF y es para invitarles a todos, todas y todes a sumarse a los proyectos de iniciación a la investigación estudiantil, los proyectos PAIE que estamos tratando de impulsar para que muchos de ustedes y muchas de ustedes puedan sumarse a esta propuesta. ¿Qué son los PAIE? Son proyectos que iniciaron desde el proceso de segunda reforma universitaria impulsan la necesidad y la propuesta para que muchos estudiantes puedan empezar a desarrollar su primera experiencia en investigación estudiantil. ¿Cómo son estos proyectos? Estos proyectos son proyectos que van a ser financiados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, que van a tener un monto cada proyecto de 30.000 pesos para poder desarrollar esta experiencia. ¿Qué se necesita para desarrollar esta experiencia? Primero, que haya estudiantes vinculados a la Universidad de la República, que sean estudiantes activos. Tienen que ser grupos de al menos cuatro estudiantes de la universidad para poder presentarse en esta propuesta y van a tener un docente o una docente orientadora del proyecto. ¿Qué se puede investigar? Todo lo que tenga que ver con su desarrollo disciplinar o interdisciplinar. Pueden ser estudiantes del ISEF o pueden ser estudiantes del ISEF con otros estudiantes de otros servicios que quieran abordar situaciones y experiencias que les interese investigar. ¿Cómo se presentan? Se presentan a través de la página de la CECIC, cccic.edu.uy de la Universidad de la República y por supuesto van a tener y contar con todo el aval que tenemos desde la unidad de investigación del ISEF. ¿Cuál es la propuesta? Estos llamados se abrieron el 30 de agosto y cierran el 30 de septiembre. Es un proyecto que ustedes pueden presentar y van a tener un docente orientador definido por el servicio para poder desarrollar esta experiencia. Desde ya los y las invitamos a sumarse. Es una experiencia muy linda y además dentro del instituto se creditizan estas experiencias. Esperamos que todos y todas se puedan sumar y les deseamos mucha, mucha, mucha suerte.